Estos en munición, eh. Jalate. 50 pesos. Ay, tengo más. Nivel 3, del 1 al 3 subió. 120.000, boludo. Re bien en el premio. Si, tenemos un Dental Scrumby. Si, no sé cómo se reunió, ¿no? Espero que no se muera, pelotudo. Ahora lo matamos. Deja que maneje conmigo. No, que yo aquí ni como, boludo. Pará. ¿Dónde está mi auto? Ay, mirá. El Lumi tiene un centorno. Ay, ella. Cheta de mierda. Mirá, te lo cago a tiro. ¿Quién viene conmigo? Vamos, Tincho. Andá fue ahí con... Andá fue ahí con Gonza. O con Darío, bueno. Como quiera. ¿Qué hace, Darío? Cocha de tu madre. Mirá cómo lo pasó a Darío, eh. Fue la venganza. Obligame, papu. Papu. Nico, Nico, te doy inspiración en el manejo. Confirmo. Uh, me la puse contra el poste. Puerto Rico me lo lealó. Oh, pfff. No, boludo. Arrancate la puerta. Jajajajaja. No es poder. Jajajajaja. Es un peloto, boludo. Vamos. ¿Qué hay que dar? ¿Qué hay que dar? Subirme y bajarme. Ahora sí, suban de vuelta. Subí, subí. Pará, Gonza no. Subí, subí. Cuidado, Gonza. No, boludo. Uh, toma. Mamálico. No. Pelotudo. Subí, subí. Dale, vamos. Vamos, Tincha. Vamos, Tincha. Uy, no. Está caído. La cagaste toda. La recae, boludo. No sé dónde estoy. ¿Cómo salimos ahora? Corre en el auto. Corre en el auto, por ahí sos un galajo. Se metió por el jardín de una casa. Ahí lo sacas, ahí lo sacas. Ahí lo sacas, ahí lo sacas. Pará que subo, pará. Cuidado, boludo, pará que me estás dando. Cali, boludo. Pero dale. No, no subes, boludo. Pucha de tu madre. Toma, negro puto. Y se fue a una gusadera. El NF, ¿no? Vaya me la contima. Uh, toma. Hay una vía del tren, boludo. Ahí está, ahí está, ahí está. Vos matá a los atorartichos. ¿Cómo lo puse, boludo? Yo tengo que drive-earla. ¿Cómo lo puse? Hackear. Güey, ya comí, boludo. Esa dobladita no te la hace, pero nadie. Yo creo que os mato a ti, boludo. No te mande. ¿Te lo marco? Yo me mandé igual. Ah, es así. Sí, marcalo. Ahí está, ahí te lo maté. Mate. Uh, por Dios. No te mande. Encierto, tengo que protegerlo. Me romperon la puerta. Toma la concha de tu madre. Eso se llama la táctica de la cornera ofensiva, Dar. Básicamente eso pasa cuando te metes con la cornera equivocada. Lo maté ahí, boludo. Paz que lo portátil... Primero mandí a todos enemigos y después... Uy. Me estoy muriendo. No, Dalo, no te mueras. Acá llega tu salvador. No te mueras, Dalo. Me voy a romper. Ahí está, está. Me voy a romper. Me asadita, me cure ¿Cómo te curas? Con la M comiendo peritivos Ufff, estoy yendo a 200km por hora Me pareció de putitos, no lo sabías Yo volé por afuera Queda uno solo Uy, boludo Dejá de hacer volar todo por los aires, flaco No puedo No puedo, no puedo Hasta atrás, boludo Listo Y limpate la granada, bro Tío, la granada, ticho ¿Dónde quedás, boludo? Listo, yo para que veo esto Vamos a ponerle un poco de candela ¿Vos candela? Vamos a ponerle candela esto, eh No, no seas, boludo Nicolás Nicolás Che, ¿quién va a hackear? Espera, espera, boludo Yo, yo Yo estoy hackeando Cuidado Si, cubran, cubran, cubran a Fabian Vamos a cubrir el ador Vamos a cubrir el ador Uy, ¿dónde está este número? Dale, bájate, boludo Che, Galo, tuve un accidente con tu auto Fabian, subí a mi auto Para, boludo Un accidente Hizo mierda Hizo mierda Hizo mierda el auto, boludo Hizo mierda nada Toma Te tiré un C4 Si, Galo, creo que te creaste el auto No, no, no No, no, no No, no, no Es que no corre, boludo Protéjame, protéjame Ahí está, ahí está, ahí está Andá, búscalo, Gonza, andá, búscalo Dale, Gonza, andá, búscalo, dale Subí, subí, subí Vamos Dale, vamos Ahora es que hay al aeropuerto Hay que parar atrás, boludo Par atrás, hay que ir Hay que parar atrás, hay que ir Por acá, seguimos por acá Ok, seguimos por acá, tranquilo Este se piensa que nos va a matar Se piensa que nos va a matar Este, este, este Toma infeliz Ahí está, dale, andá por ahí Andá por ahí, boludo No, sos un carajo ¿Qué pasó? ¿Sos un tanto, boludo? No son pelotos Me murieron los... Si, es un telado Porque no se que mierda choco Tincho, que trucaste, Tincho No toque nada, boludo Me diré que te cago a palo, Tincho Vos te vas a activar la secuad Estamos cagando trompadas y los chonteros Haciendo la misión Para que pide un auto, para que pide un auto Para que pide un auto Pero pedilo bien Tranquila, tranquila Dale, dale, pedilo, pedilo No, pará, pará Digo... Tincho, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Tincho, no te preocupes Tincho, no te preocupes ¿Dónde está el auto, boludo? Estamos en el auto Ah, no, está allá, te lo dejó la loma del orto Me lo bajo, me lo bajo el ejito Vení, mirá lo que es este bebé Dale, dale Que bocina de mierda Callate Que bocina de mierda Pepe paparias Buena, como la pichaste, eh? Bueno, pero olvidate amigo, tracción trasera, esta es mi fuerte Qué paso goza ahote equivocaste ¿Te voy a picher...? era obvio goza Buena, boludo, ah la que te estás tirando boludo ¡UEUEUEUEUEUEUE��고! prompromprompromp mehs ¿Qué es el kill? estamos la iglesia estamos muy desbados no es malo marcamelo marcamelo dependame ¿oède esta? uh esta aca depende del punto verde ¿no era? si ahi esta yo mientras voy llamando a Morph Mutual para que me reglen en el auto si, para ir todos ay, a mi me loco, me loco que hace darito? para que le estas tirando con esto a los pavos boludo estamos a lo mayor que haces darito? no darito sos un gran no sos un gran pero que huevon que soy jajaja vamos a la chapa con este autito, viste lo que es boludo? ah, le tiras su uh, para que? no, te fuiste al carajo boludo no, me mando por cualquier rato para que hay que meterse dentro del aeropuerto? no te vas a meter asi, no seas pelotudo otra no queda, martin acá perdimos a nuestros compatriotas chilenos boludo es verdad que hagas son ok, casi nos hace mierda ali te metiste en el lugar menos indicado boludo sos un darado martin, necesito que con una granada explotes esta reja una granada? bueno, para no, no, no lo hagan no, no, no lo puedes sacar boludo dale, lo puedes sacar la tigre no es tan fácil eh buena boludo, y te sacaste boludo yo soy un capo boludo que queres que te diga che, donde estan ahora boludo estos chabones ahi ya te los marco eh no boludo, tenes que hacer todo un giro mistico ah, estan atrás no che, chicos miren que despues se va a ir un avión a la mierda y tienen que matarlos tranquila estamos perdidos seguid el camino donde estan boludo? seguid camino boludo, estan atrás nuestro no frapp 20 creo que sea el camino ona, este boludo vàes larguismo anska estaré que, espera democracy stop shooting stop shooting però Nah te ascende vaya que fue eso bakalım éxito sí, éxito vale, pelotudo hahaha Another rizon JAJAJAJAJAJAJA zast éxito casi te matamos éxito éxito pero no te escucha boludo ¿sabes de que? ponere no dispareis mas cachai uy boludo no boludo que onda tu negro me mataron agarra el helicóptero agarra el helicóptero agarra el helicóptero me insultaré me insultaré la puerta de mi auto la puta madre de martín era el huevo era el huevo vea la casa de madrazo que boludo el chabón la esta pilateando re bien quien el chaboncito ese don't talk creepy no 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 que no me dispare pedazo de pelotudo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Quiero ver Gonzalo, que está haciendo No sé, pero se fue toda la máquina en la mierda, boludo Me quedo cargando Ahí está Che, Darío, ah Darío no, ah Darío morió, ¿no? Retarde, ah, cuando Si, ¿no? Muy tarde Decí que el auto de Gonza es blindado, boludo, si no Ya le sacó una puerta igual, eh Si Si Te lo puedo matar igual No, eh Mirá Nico, juega sin blindados, tiene una puerta Y acá está Bebito y peleando, eh Y mata a su amigo, boludo Te paso Pero yo no te mate, boludo ¿Ganamos? No, no, me mataste Prácticamente me pusiste el auto adelante para que me pegue en la cabeza Bueno, daños colaterales, boludo ¿Ven 2 mil, boludo? Bien, boludo Si, igual no le dio Q Che No le dio poquita experiencia, no le dio mucho ¿Jugamos una más y listo? Yo, porque no puedo más